Esta pendiente de aproximadamente 45 grados de inclinación Llevamos aquí un poquito más de 5 minutos y ya hemos visto 3 accidentes El cambio del asfalto por concreto hidráulico Ha provocado muchos accidentes desde hace ya años Despacito bro, no le frenes el sopetón Hay gente muy testaruda Por lo menos 2 o 3 choques a la semana se registran en este punto Sin el freno, sin el freno La bajada está muy pero muy empinada ¿Quién es el jefe? Se empiezan a desvalar los carros De promedio es de 2 a 3 choques Un carro de carga tuvo esta casa Miren, en aquella subida fíjense la pendiente que hay de aquí hasta acá Amigos, amigos, amigos Estoy volteando más detrás Pero ahorita les cuento por qué Como están, espero que se la estén pasando bien Chicles bomba, de lujo, de jefes, de artistas, de máquinas Empoderados, seguros Hace unos días estuvieron mandando muchos pero muchos mensajes En esta calle, en la calle Florantino, en la colonia La Mexicana Ha habido docenas y docenas de accidentes Y se ha convertido en la más peligrosa para todos los automovilistas Taxistas, oficiales de policía, los carritos bimbo Y se los juro Llevamos aquí un poquito más de 5 minutos Y ya hemos visto 3 accidentes Espero que no nos vaya a tocar De hecho, olvidemos aquí en estas escaleritas Porque estoy volteando Ustedes lo han visto Estoy volteando, volteando A que ningún carro nos vaya a agarrar desprevenidos Y taca, nos pase por encima Entonces, fíjense, fíjense Esta cañita ya no subió Se quedó hasta en medio No va a subir Sin duda alguna, esta calle es la más empenada de la Ciudad de México Puesto que la pendiente es muy, pero muy prolongada Aunque bajen a baja velocidad No importa Los va a llevar Porque la pendiente, se los juro Parece el Six Flags ¿Y dónde le estoy mintiendo? Aquí unos videos María José es vecina de aquí Vives aquí en la casita de aquí, ¿no? Ajá, aquí abajito Oye, ¿y desde cuándo empezó todo esto? Todos los accidentes Pues bueno, yo ya llego aquí viviendo como 13 años Y pues siempre cuando llueve O así nomás chipichipi Se empiezan a resbalar los carros Como se cae el aceite, todo eso Y hemos tenido un buen de problemas Ya han venido la televisora, la delegación Pero pues no nos hacen caso ¿Y ustedes no han querido poner unas piedras Para que ya no pasen los carros o así? Pues incluso se cierra allá arriba Ajá Pero ahorita no sé si han cerrado Mira, a ver si te das cuenta Sí, ya no pasan Esa casa Esta de aquí en la esquina Le ponen esos fierritos Y se los vuelven a tirar ¿En serio? ¿Cuántas veces? Ya se los cambiaron ¿Qué va? Como en el arco, ¿qué? Como unas 10 veces ¿Unas 10 veces eran tomados? Los, los, los estos Ah, no manches ¡Cuidquid! ¡Cuidquid! ¡Ciudquid! ¡Nom! A ver, lleva años todo este problema ¿Qué solución le podríamos dar? Cerrar la calle no se puede Porque hay gente muy necia Que aunque le pongas unas piedras Las va a terminar quitando para poder pasar Si a los vecinos no les hacen caso Menos a nosotros Que somos unos simples mortales ¿Qué solución le pondrías? No, para empezar ya Yo creo que hay que ponerles unos pape Y aparte de esto Yo creo que hay que cambiar el pavimento De hecho aunque le pongan concreto No ayuda, al contrario Chequen cómo se va gritando Y se va guardando el agüita Eso es que se resbala un carro Yo diría que hasta el pavimento Creo que en este caso serviría más Los leteros que adviertan a la gente Yo si fuera el hijo de Don Camerida Pondría Yo si fuera el hijo de Don Camerino Pondría un letrero de Cuidado, freno con motor Si algo es No, pero aunque Pues que si frenan también de sopetón De golpe Es más peligroso aún así Pero aunque lo frenen con motor Aquí como está así El todo resbaloso Aún así se va a derrapar Por eso siempre En tiempos de lluvia Bueno, en todo el año Siempre traigan sus llantas Al cien Al cien No las traigan como caras de sope Como el tío Grillo Como la del tío Grillo Y un pelanzoto así No, no No traigan su cabeza Como la del tío Grillo Sin el freno Sin el freno De reversa Pero por donde está lo seco Jefe Pero despacito Si quiere baje a la niña Para que no se asuste Bájese, bájese Y ya este Le da A ver Ve, échese de reversa Pero por lo seco Jefe De reversa jefe Pero por lo seco Pero no Al revés Al revés Ajá, exacto Ajá Ve, échese de reversa Ajá Y es que es un aprieto Y es difícil Es una maniobra difícil Porque no puede Es que aunque tú pises el freno No se va a poder Detener el coche Póngase de ese lado De espaldas jefe El jefe ya se va a aventurar Va a bajarla de frente Espero que todo salga bien Ya la va a bajar Y es que ahorita Como acabo de llover Y ha empezado a llover En estos últimos días El suelo Es muy resbaloso Aunque el suelo Sea de conductores hidráulicos Aún así Y tiene Mira, ya está Ya está frenando Despacito Con el freno de motor jefe Echale, esa es la rótula Se va a chingar Jefe Echale poquito Porque está chingando No le pasa nada Poquito No, está bien Echale jefe Sin miedo Despacito Nada más Vamos a salir Echale poquito 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 Ahí está Echale, échale Así 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 Echale Así Afortunadamente El jefe Ya pudo salir Pasó por lo sequecito Aún así El suelo Sigue siendo Muy resbaloso Fíjense Ahorita Aquí en lo sequecito No hay ningún problema Pero Si nos pasamos Este lado Fíjense Es difícil Mira Es bien resbaloso Ahorita llevamos Como unos 20 minutos Y ya han sucedido Como 6 accidentes El problema Que nosotros No podamos Cerrar la calle Porque quienes somos Nosotros Para poner piedras O para poner obstáculos La gente nos va a querer Golpear Va a decir ¿Quiénes somos ustedes? Para cerrar mi calle Aparte tendríamos que cerrar Las dos calles La de arriba Y la de abajo Porque O sea En la parte de abajo También de subida Se están viendo los carros Porque van los dos subidas Y uno se frena O se derrapa Y Podríamos estar aquí arriba Mira Ahí andan chocando Chica, chica Chica Ya se quedó Hermosa Ahí Espera nomás Ya se si se la supo O no Ya no se la supo Despacito jefe Despacito Y ya se está derrapando Miren Es que nada Piren el control Aguas Ya se quedó aquí El jefe Despacito jefe No frene de golpe De motor No pise freno Despacito jefe Va ese De ese lado Que está seco No pises el freno Pura velocidad Pura velocidad Pura velocidad Ufa En aquella subida Fíjense la pendiente Que hay De aquí Hasta acá Las huellas Que han dejado Los coches A la hora De frenar Y es que chequen La bajada Está muy pero muy Empinada No te da oportunidad De tener el control De tu carro Miren Otro coche Ufa Ufa Bájale Bájale Quítese jefe Miren Don Juan Es vecino del lugar Oiga Don Juan ¿Y desde siempre Han tenido accidentes? Si prácticamente Es cuando llueve Y por la afluencia De carro Pues van dejando Ya sea residuos De aceite O de las mismas llantas Prácticamente Entonces Y cuando llueve Más o menos Cuántos accidentes hay Cuántos choques Pues de promedio Es de dos a tres choques Prácticamente Y más en ahorita Aquí vamos a empezar En las lluvias Exactamente Es más probable ¿Cuándo fue la última vez Que vio uno Alguien que chocara? La semana pasada ¿La semana pasada? ¿Y no han llegado Hasta su domicilio? Fíjate que siempre Por lo regular Llegan ahí a la mitad Allá a la mitad Es que todavía falta Un poquito Como unos 50 metros No más Y llegan hasta aquí Más o menos Pero ya aquí Ya es cuando El carro se volteó O se pone de lado ¿Y ustedes no han quedado Así como poner un tope O una valla O algo así? Fíjate que Más que nada Por las personas Que de las casas de allá Sí ya incluso Han puesto Los fierros Para proteger Sus bardas Hasta los vecinos Han colocado Unas vallas Unos tubos de contención Para que no afecten Sus casas Yo creo que aquí Es donde se accidentan más Obviamente si tienen frenos Pero las llantas Patinan Aguas 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 Y estoy chispeando más Pareciera como si pusieras Un jabón Dato curioso Donde estamos Recargados En esta barda Anteriormente Un Thornton Un carro de carga Tumbó esta casa Mario nos estaba contando Que la demolieron ¿Verdad? Hace muchos años Se vino un Thornton Aquí Ya después de eso La hicieron toda De concreto Sí Todo este muro Es de concreto Estas vallas Estas vallas Que tenemos aquí Ya las han cambiado Más de 10 veces 10 veces Y son de concreto Son firmes ¿Quién fue? No No mames Allá no wey No si lo liberaron wey Bravo Bravo Y viene Hijo de su Dios mío Ahí viene otro Como se patina Despacito bro No le frenes de sopetón Ya ahora vale Bueno Creo que ahora vale ¿Verdad? Fíjate por allá Por allá Fíjense como va Derrapando Ya empezó a llover fuerte Pero a raíz de esto Se ha llevado el aceite La gravilla que se encontraba Entonces ya no es tan resbaloso En fin Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final De este video Hay que buscar una solución Para esta calle Porque yo creo Que es la más peligrosa Dentro de la Ciudad de México Es la calle No la carretera La calle más peligrosa Y no es porque te vayan a asaltar Es porque tú vas a chocar Ya sabes que yo soy Ulay Este es el paso florentino Y eso fueron Los 10 héroes Earles de vent Earles de rostro Earles de rostro Earles de rostro ¡Suscríbete!